Ok, de los de los primeros videos que me tocó ver en los cursos vamos a verlo y de aquí podemos aprender muchas cosas lo vemos primero y ahorita lo analizamos muy bien, el montacarista lleva ahí al parecer unos triplice lleva ahí un material, el material ¿cuánto medirá? vamos a hacer ahí el cálculo, medirá que algunos dos metros dos metros y medio bueno pues son casi, no sé, tal vez algunos tres metros pero bueno, el asunto es de que él intenta pasar vemos ahí el área donde están unos tambos y por el otro lado está el rack ¿qué aprendemos de este video? bueno que probablemente el rack tenía materiales muy pesados porque me ha tocado ver que dañas un travesaño, dañas un poste del rack y no se cae pero en este caso probablemente el rack tiene material muy pesado así que al dañar uno, un poste se pierde la estabilidad y entonces se cae todo el rack algo que no deben de hacer pero que pudo haber hecho fue levantar el material lógicamente puede perder la estabilidad y entonces dañar el material o que el montacarra se le vaya hacia el frente así que aquí lo más apropiado es mover lo que le está estorbando él debió de haber movido lo que le estaba estorbando alguna línea de tambos por ahorrarse unos segundos por ahorrarse algunos segundos por no mover tenemos este video tenemos ahí este incidente incidente y si él se dañó pues ya es accidente del lado izquierdo vemos donde él sale corriendo al percatarse que dañó el rack ahí sale corriendo él pero bueno tengan mucho cuidado si hay que mover algo que nos está estorbando mejor vamos a moverlo preferible perder algunos minutos a que nos pase lo que le pasó aquí a este compañero montacarguista dudas, comentarios con gusto ahí contestamos y con gusto leemos los comentarios que ustedes pongan